En el rubro donde tenemos un incremento es en las comparecencias, como yo les había anunciado el día de ayer tuvimos otro tanto de comparecencias en donde estamos alcanzando, gracias, donde ya estamos alcanzando el 36, es decir, fueron 13 comparecencias más. Y el argumento hasta ahora es que han solicitado plazo para acreditar el daño. Esas 13 comparecencias han manifestado que sí pueden acreditar el daño, la Procuraduría tiene la obligación de esperar a que se presenten esas pruebas antes de cualquier determinación. Así que la instrucción a la Procuraduría es estar pendiente y esperar hasta en tanto no se presenten estas pruebas. Los hospitalizados continuamos igual, el acumulado de viviendas visitadas 381 mil 389 por parte de la Secretaría de Salud, estamos ya con 327 mil 410 vacunas, continuamos con esto. Los albergues tenemos nueve, esta va a ser la tarea del gobierno de la Ciudad de México, siendo esta reducción paulatina y por supuesto la atención a todas y cada una de las personas que se encuentran en estos sitios. Las personas que pernoctaron, también como yo les había anunciado, vamos en una línea de descenso, 176 el día de ayer, el reporte es de 176 personas que pernoctaron, llegamos a un acumulado de 33 mil 826. En el sistema DIF tenemos 83 mil 947 personas atendidas, consejería jurídica 34 mil 391, seguimos con esta tarea sobre todo, siguen presentando muchos casos en donde no se habían realizado escrituraciones, donde se requiere iniciar tareas propias de testamentarías y ahí estamos teniendo un acercamiento importante también con el colegio de notarios para poder agilizar estas tareas. Los módulos de Xochimilco y Tláhuac, 554 atenciones, es muy importante que nosotros estemos teniendo presencia ahí, ya llegamos a un acumulado de 103 mil 433 personas. Hemos iniciado demoliciones también en Xochimilco, se iniciaron demoliciones en Xochimilco, voy a pedir que tengamos pronto material gráfico para ustedes de la zona chinampera, tenemos un reporte ahí más o menos de unas 43 viviendas que ya está trabajando, ya se está trabajando por parte del gobierno y obviamente en conjunto con la comunidad. Seguimos en la recuperación de las vialidades, tal cual lo hemos anunciado con ustedes. Créditos otorgados, tenemos 394 en materia de desarrollo económico, 394 de los créditos otorgados, más los créditos en trámite, que son 295. Estamos hablando de un total ya de 58 millones 697 mil pesos y continuamos obviamente con esta tarea. Voy a reiterar la posibilidad de en esta misma semana, porque ya se están entregando los créditos grandes, de poder tener un encuentro con los beneficiarios a fin de conocer directamente los proyectos y las tareas que se van a hacer con este tipo de cheques, que como yo les dije a ustedes, algunos son de un millón, millón y medio en los créditos que se otorgaron. En 42 días de trabajo llevamos 4100 códigos verdes, vamos conforme lo proyectado en las mismas tareas y obviamente con todas y cada una de las cuadrillas que está trabajando. Demoliciones, Génova 33, ya tenemos material para instalar tapial de madera, vale delimitar la obra. Miramontes 3010, se está estabilizando el edificio con puntales de acero, esta es una estabilización mucho más detallada, mucho más técnica. Se concluyó el retiro de ventanales, lo que va a permitir al personal de protección civil y de las áreas de gobierno especializadas que puedan extraer pertenencias siempre con el acompañamiento de los propietarios. Coquimbo, estamos apuntalando los niveles 4 y 5 para continuar con la demolición del séptimo nivel. Calzada de la viga 1756, esta ya está delimitada también con tapial para garantizar seguridad de peatones y se ha concluido la actividad de retiro de pertenencias, coordinado con gobierno y con la delegación Iztapalapa. En la carretera seguimos con el análisis, pendientes del análisis del laboratorio de Calas para profundizar en esta tarea de la carretera en Xochimilco-Tullehualco. Con la información que ya les dieron ustedes, bueno, pues se continúa el trabajo concreto en la unidad habitacional de Tlalpan. Estamos atendiendo puntualmente tanto esto como la zona de Narvarte, en la cual estuvimos ya en contacto con los vecinos a fin de darles seguridad, que es más lo que nos están insistiendo. En las pipas, viajes 39, básicamente lo que yo les había dicho, pues estamos en esta tarea ya final respecto de la urgencia, emergencia que se vivió para realizar el suministro de agua. Seguimos apoyando Xochimilco, seguimos apoyando una parte de Tláhuac y regularizando también ya este pozo, el pozo que fuimos a inaugurar en fecha reciente, aquel pozo de aguas profundas, está alcanzando ya un suministro aproximado de 80, 80 litros por segundo. Ojo, porque yo les dije a ustedes que este pozo puede dar 120 litros por segundo, o 125. ¿Qué necesitamos? Ya pedimos a España una bomba de alta especialidad, porque el agua que se extrae, como ustedes lo pudieron constatar, está a 50 grados de temperatura. Entonces, necesitamos una bomba especial para poder alcanzar los 120 litros por segundo, ya fue pedida. Sin embargo, son bombas de fabricación de alta especialidad y nos demorará más o menos un mes, mes y medio en poder llegar a esta bomba para alcanzar el suministro ideal en esta tarea. Estamos con la atención permanente de los créditos rojos. Queremos agradecer de nueva cuenta a las personas que están confiando en esta estrategia del gobierno. Tenemos 1.572 créditos rojos. Esta es una cantidad muy importante. Precisamente en unos minutos más estaremos platicando con el secretario Meade y estarán las áreas con las cuales vamos a firmar este convenio, el convenio que da soporte a toda la tarea y a todo el desarrollo de los créditos rojos. Sigo trabajando y en breve, como me comprometí, les vamos a presentar otra estrategia adicional, no final, porque todavía seguimos trabajando más en materia de protección a nuestra ciudad para que toda la gente pueda tener una más. Una más. Es que este 19 de noviembre, para la gente de la zona norte, como yo ya les informé en fecha anterior, estará el Festival del Bosque de Aragón. ¿Por qué quiero hacer énfasis aquí? Porque si bien es cierto vamos a tener a grupos musicales, también que sepan que es para los niños y para las niñas. También tenemos talleres para niños, tenemos obras de teatro para niños, tenemos orquesta infantil, vamos a tener concursos, vamos a utilizar toda la parte nueva de las albercas, habrá talleres para enseñar a los niños cómo plantar, cómo poder conservar los entornos. Vamos a tener, pues, acuatlón, vamos a tener activación, baile, tenemos los folletos y obviamente se puede consultar también en la CEDEMA, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente. Y para quienes les gusta, pues, la parte del baile, a las mujeres y a los hombres que les gusta la parte del baile, zona rica, el 19 de noviembre, 18 horas, y la Sonora Dinamita, 26 de noviembre, 18 horas. Todas estas actividades las vamos a tener ahí en el Bosque de Aragón. El Bosque de Aragón va a seguir siendo un rescate permanente. Yo estaré dando garantía en el próximo presupuesto de trabajos en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que todavía nos falta una conclusión. Son las tareas que he anunciado para la tercera sección, que estamos trabajando con el Consejo del Bosque de Chapultepec, y Bosque de Aragón. O sea, el Bosque de Aragón tiene que continuar, porque es una recuperación integral que tenemos que hacer de este bosque. Quiero decirles también que la Ciudad de México estará recibiendo otro galardón. Yo tuve que ofrecer una disculpa y declinar un viaje a Roma, pero el día de mañana, si no mal recuerdo, debe haber salido hoy o ayer el doctor Agüet a la ciudad de Roma, porque la Ciudad de México ha sido galardonada con el Premio Internacional Giuseppe Sciacca, otorgado anualmente por los gobiernos de Italia y la Ciudad del Vaticano. Esto es... Ahora les paso aquí la nota para que vean todo cómo se escribe. Lo han obtenido en la categoría de Premio Especial concedido por Actividad Institucional. Yo no me atrevería a firmarlo, pero debe haber muy pocos gobiernos que hayan sido galardonados con este premio, porque es un premio muy particular que se ha dado por parte del Vaticano y de Italia. Es un premio que se entrega a conjunto y el premio se está entregando al programa Médico en tu Casa. Por ser un programa incluyente, cercano, respetuoso, que dignifica a las personas e involucra a los jóvenes profesionistas. Esta es la explicación que se ha dado. El plan original es que lo hubiéramos recibido nosotros, pero yo estoy imposibilitado de ir a Europa en estas condiciones, así que está comisionado el doctor Agüet. Hay una probabilidad de que pueda recibirlo el Papa, pero bueno, pues todo dependerá de cómo se esté planteando la agenda ya. Lo que quiero decirles a ustedes es que nos da mucho orgullo que la Ciudad de México haya sido merecedora de este premio internacional Giuseppe Siak. Es lo que tenemos para el día de hoy y además de la reunión que sostendré en unos minutos más. Doctor, precisamente... Gracias.